Estrategias para aprender a aprender La metacognición ¿Qué es la metacognición? Es el conocimiento y regulación que tenemos de nuestros propios procesos cognitivos y mentales que participan de manera significativa en el aprendizaje. En este punto, ¿sabías tú que puedes aprender a aprender? ¿Qué es la metacognición? Podemos ver la metacognición como el conocimiento de la cognición. Según Brown, es el conocimiento sobre nuestros procesos y productos de conocimiento, dividido en el conocimiento metacognitivo y las experiencias metacognitivas. Esta última que presenta variables personales, variables de tareas y variables de estrategias. También vemos la metacognición como regulación de la cognición. En este punto, habrá que tomar en cuenta la autorregulación, saber qué se hace. Recalco, señores, saber qué se hace. Está referido a aquellas actividades relacionadas con el control ejecutivo cuando se hace frente a una tarea cognitiva. No olvides las palabras claves. Autorregulación. Y control ejecutivo. Esta puede mostrarse en la planeación, el monitoreo y supervisión, la revisión y evaluación. Traducido en las preguntas de ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tan bien o mal lo estoy haciendo? Así también podemos observar la metacognición y los procesos cognitivos. La metacognición de la memoria, la metacognición de la atención, la metacognición de la comprensión, la metacognición del pensamiento, la metacognición de la escritura y la metacognición de la escritura. Un momento. Dijimos dos veces meta de la escritura. He aquí la importancia de saber qué se hace para no cometer errores como este. Corrijamos esta última parte señalando que la última se refiere a la metalectura, que es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la lectura y las operaciones implicadas en la misma. Corregidos los errores, veamos la utilidad de la metacognición, que según Pozo, es el uso eficaz y flexible de la planificación de sus estrategias de aprendizaje. Por otro lado, Chadwick señala que es el incremento de la capacidad de aprender independientemente. Sea cual fuera la elección que realices en cuanto a las definiciones de utilidad de la metacognición, estamos seguros de que estos te llevarán a desarrollar procesos metacognitivos y cognitivos adecuados. Estrategias para desarrollar habilidades cognitivas. Entre estas encontramos las estrategias dirigidas al conocimiento y autoconocimiento cognitivo. Presentados en el autoconocimiento personal, el conocimiento de la tarea, la selección de las tareas. Asimismo, podremos ver estrategias dirigidas a la planificación, control y evaluación de procesos de aprendizaje. He aquí nuevamente la palabra planificación y control como la evaluación de nuestros procesos de aprendizaje. Traducidos en preguntas metacognitivas, interrogante metacognitiva, pensar en voz alta las tareas, las estrategias representadas en el EQA, los diagramas de decisiones, el diario metacognitivo. Estrategias metacognitivas orientadas a la lectura. Podemos pensar en voz alta, realizar la lluvia de saberes previos, ¿qué quieres saber o qué quieren saber los estudiantes? La guía de anticipación, reacción, los organizadores gráficos, el margen metacognitivo. En este punto, detengámonos a ver la metacognición como una pequeña escala en la que partimos de qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, para qué nos ha servido ese aprendizaje y en qué otras ocasiones podemos utilizarlo. En este punto, ahora que sabemos cómo podemos aprender mejor, o en su caso, cómo puede aprender mejor un estudiante, deberemos pasar al establecimiento de los entornos metacognitivos. Primeramente, re-implementar la metacognición en el aula, en el que el sujeto importante llamado docente, no actor principal, pero muy importante, deberá hacer ver a los estudiantes que las estrategias pueden ser comprendidas y aplicadas fácilmente. que puede fomentar la valoración de estas estrategias y su aplicación en el aula. Brindar espacios de mayor autonomía a los estudiantes, que les permitan seleccionar y aplicar las estrategias que mejor se adecúen a estos. Asimismo, las estrategias cognitivas deberán ser desarrolladas en un trabajo colaborativo que permita al estudiante un crecimiento íntegro. Por otro lado, podemos ver cómo insertar la dimensión metacognitiva en el proceso cognitivo. Primeramente, veremos qué puede realizarse según el grado de conciencia. Esta conciencia, por medio de un entrenamiento ciego, que no es recomendable, por medio de un entrenamiento informado y razonado, por otro lado, un entrenamiento metacognitivo, o en el contenido. Por otro lado, vemos qué puede realizarse según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o el grado de autonomía del alumno. Esto por medio de la instrucción explícita, traducida en una explicación directa o modelo cognitivo. La práctica guiada, la práctica cooperativa y la práctica individual. Prestemos gran importancia a estas últimas dos facetas, pues la práctica cooperativa permitirá enriquecer los conocimientos de los estudiantes por medio de la interacción entre ellos. Y la práctica individual permitirá a éste desarrollar una responsabilidad respecto de las tareas encomendadas. De esta forma, hemos aprendido un poco sobre la metacognición. Gracias.